Y otro momento en tu vida Viaja profundo, muy profundo Y encuentra cuál es el origen de las voces Encuéntralo Uno Dos Tres Ya estás ahí Estoy con mi hermano y mis primas Estamos jugando Mi prima me está levantando unos juguetes Y yo estoy jugando como tipo de béisbol En vez de un váter, estoy usando un barrio Le digo a mi hermano que se mueva No se mueve Mi prima avienta el juguete Y le doy para pegarle Mi hermano está en el camino Mi hermano está en el camino Le pegue a él Se cae al piso y empieza a sangrar Mis primas Mis primas Corren a la casa Traen a mi familia Traen a mi familia Agarran a mi hermano Lo llevan a la casa Me dicen que yo me quede afuera Cuando yo estoy afuera Cuando yo estoy afuera no siento nada Pero algo que Algo Algo me dice que Lo que he hecho está bien Están orgullosos de mí Yo no sé cómo sentirme al momento Y contacta con esa voz ¿Quién te dice que está orgulloso Porque hiciste eso? De profundo Contacta con esa energía Y dime quién es Dice que no tiene nombre Y entonces cómo le podemos llamar Pregúntale por qué te acompaña Dice que es mi guía en la vida Tu guía en la vida Voy a contar del 1 al 3 José, yo quiero hablar con ese supuesto guía en la vida Le vas a permitir que se exprese a través de tu mente y de tu boca 1, 2, 3, cambia Hermano, ¿hace mucho tiempo que acompañas a José? Sí Y puedo saber qué te gusta de él Es un muchacho muy enojón Eso es lo que me atracta él ¿Eso te gusta, que sea enojón? Sí ¿De ahí te alimentas? Sí ¿Tú le estás generando esas voces? Sí ¿Cómo moriste en tu última vida, hermano? Sí Prefiero no hablar sobre eso Fue triste Sí ¿Te mataron? Sí ¿Y tienes mucho tiempo con él? Con José Sí Tengo un buen tiempo, puedes decir Quisiera decirte a la luz donde te corresponde estar Quisiera Por el momento estoy con este muchacho ¿Tú le dices que mate a su hermano? De vez en cuando Solamente cuando ellos tienen problemas ¿Quieres pedirle perdón por estar poniendo en su mente esos pensamientos? Le generan dolor y ansiedad No ¿Me quieres decir cómo moriste? ¿Quién te mató? No Está bien ¿Puedo saber entonces tu nombre? No Bien Hermano, ¿quieres irte a la luz donde te corresponde estar? Quisiera Pero no veo la manera Estoy poniendo Una luz Ahí arriba ¿La observas? Bien Sigue esa luz, ahí está mi maestro La mera verdad Yo estaba un poco escéptico de venir Pero lo quise intentar para ver qué pasaba y sí me siento un poco más relajado Como un poco más feliz Sí Pero más relajado Más relajado Ahora nosotros tenemos que comprometernos a hacer porque no nada más es pedir Sí También nosotros tenemos que poner nuestra parte, ¿te acuerdas de esas palabras? Muchos jóvenes cuando ven esto van a decir Sí hay oportunidad de cambiar De mejorar porque no estoy solo No Todo viene por aquí, ¿verdad? Así es Siempre perdonar nos va a liberar Sí, yo siempre he oído que el único El único modo que tú puedes mover en tu vida es Tú mismo perdonarte Y yo pienso que con esta terapia es lo mejor Hacer eso Porque es como meterte en tu cabeza y estar ahí como en un cine mirando todo Tocar y ¿Verdad que sí? Al principio no No supe de qué pensar de eso Y conforme fuiste viviendo y lo fuiste haciendo y fuiste haciendo ya sería natural, ¿no? Sí, sí Al principio sí, 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 parecía un poco difícil para ver todo Pero cuando empezó era como un cine Ahora lo que necesitamos es comprometernos nosotros, ¿cierto? Sí Bien hecho Quédate ahí, no te mueves ¿Qué fecha es hoy, José? Ah, septiembre 20, ¿da? Sí ¿Del dos mil? Catorce Bien, ¿cómo cuánto tiempo piensas que llevas ahí? Unos treinta minutos No sabe usted hacer las cuentas Llevamos una hora y cuarto Ah